Saludos Locones y Locones, yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con noticias sobre videojuegos y más Inmediatamente vamos a empezar y es que han hecho correr a Wukong en un teléfono Android Estamos hablando que utiliza un Snapdragon 8 de tercera generación Entonces que así corre en un móvil, la verdad se ve todo, ya lo saben No se ve muy bien, pero hacerlo correr creo que es un logro Creen que Nintendo Switch lo pueda correr con retoque, bueno Si se dice que Series S y que no puede correr el juego y tiene problemas Imagínense usted, pero esto te da una idea, claramente es injugable Se ve, pero corre más o menos ahí a 10 FPS Entonces que interesante esto Que 12 FPS, si lo hay 10 y 12 FPS, 11, eso es lo que corre También el videojuego aquí mismo, el videojuego de Bloodborne Ahí estará viendo capturas en 4K en el emulador Sigue mejorando, sigue mejorando muchas cosas También texturas, yo creo que en menos de 3 meses esto estará listo En menos de 3 meses esto estará listo señores Muy listo, entonces que la comunidad está volcada en Bloodborne Seguimos y es que el remake de Silent Hill 2 Ha reemplazado y remapeado las ubicaciones de todos los enemigos No estarán en el mismo lugar, sino que lo movieron Aunque el juego trata de ser lo más original En cuestión a cambios, se asemeja más al clásico Pero claramente para una mayor experiencia Y la gente no sepa donde hay enemigos Que ya lo haya jugado Ellos cambiaron estratégicamente los enemigos Reemplazaron, cambiaron Han hecho rejuego para que la gente sienta Que aunque sea un remake Está jugando un juego diferente Y que no sabes absolutamente nada Aunque te lo hayas pasado Una, tres, cuatro, cinco o dos veces Que la gente sienta que está jugando algo nuevo Pasamos ahora con Space Marine 2 Y es que la campaña durará aproximadamente 12 horas El modo de operaciones cooperativo Y el modo PBV sin fin para uno o dos jugadores Es lo que se dice para uno o dos jugadores Va a tener muchas cosas Lo que son partidas PBVP Ya eso es seis contra seis Tres modos va a tener Bueno, ya estamos viendo Realmente, como ves la duración Parece que el juego se centraron mucho En que solamente no tenga una campaña Sino que también el juego pueda sobrevivir Gracias a sus modos Ya sea PBV O también PBVP Tratan de que el juego se mantenga Y la gente lo mantenga jugando A mí me gusta todo lo que he visto del juego En cuanto a gameplay 12 horas dependiendo como cada quien juegue Yo lo veo excelente Yo pensé que el juego se iba a centrar más En la historia de un jugador Pero parece que es un juego al estilo Heroes of War Tiene su campaña Y todos sus modos multijugador También modo cooperativo Entonces que Bueno, que te parece a ti saber esto Que el juego va a tener 12 horas Pero va a tener varios modos Desde PBV A PBVP Me gustaría saber que piensas Continuamos Y es que un usuario Dice lo siguiente Recordándole algo a los usuarios de Xbox Muchos están en redes sociales Diciendo que se van 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 a montar un PC Que van a hacer esto Que van a hacer aquello Luego del anuncio de Indiana Jones A Playstation 5 Él dice Un recordatorio rápido Más del 80% De los usuarios de Game Pass Están suscritos a Ultimate Y más del 80% De esos usuarios Game Pass Está en consolas Según Los propios documentos Filtrados por el juicio Contra la FTC Claramente Yo creo que Ultimate Tiene más usuario De consolas Porque muchos usuarios De PC No necesitan Ultimate El de PC Tú solamente Tiene Bueno Tú tienes todo Tú tienes Tú no pagas por internet Por jugar online Tienes EA Play Y pagas mucho menos Más barato 8 dólares Creo que de 10 subió a 12 Entonces Que las consolas De Xbox No van para ningún lado Dice él Que como que Están hablando mentira Que solamente Están Berriando Quejándose Diciendo Voy a hacer Voy a vender Me voy de Xbox Pero al final No harán Absolutamente nada La pregunta mía es ¿Cuáles ya se han ido? O cuáles dicen A mí me vale Un pepino Yo me quedo Me conviene Game Pass Me conviene Mi biblioteca Me conviene La retrocompatibilidad Quiz resume Y todo lo que me ofrece Xbox Play Anywhere Todo Y claramente El ecosistema Que el safe game Te vale para todo La nube Consola PC Me gustaría saber Cuáles se han ido Ya O cuáles Ya dijeron Ah Yo me quedo Tal vez la próxima generación Piense en cambiar Pero de momento Me quedo Termino en Xbox Lo estaré leyendo A todos Me gustaría saber Seguimos Y es que Playstation 5 Pro Fue un secreto A voces En la Gamescom Se espera Que Playstation 5 Pro De Sony Sea la consola Más potente Del mercado Con un aumento De un 45% En el rendimiento Un trazado De rayo Dos o tres veces Mejor Y el escalado PSSR Que es la Nueva Inteligencia artificial De Sony Para tratar De mejorar Que los videojuegos Se vean Demasiado Borrosos Como pasa Con Wukong Como pasa Con Final Fantasy 7 Revert Entre otros Juegos Entonces Que Bueno Es un secreto A voces Según lo que se dice Mucha gente Estuvo hablando De Playstation 5 Pro En la Gamescom Ya se ha dicho Que se retrasó Para el próximo año Parece que Sony Estaría apostando Más Por GTA 6 Que otro juego Para Wukong Se pudo ver Beneficiada Pero tampoco Sony sabía Que Wukong Iba a ser un boom Sony tampoco Sabía que el juego Iba a ser un boom Así Pero Sony Parece que está Apostando Para Playstation 5 Pro A GTA 6 Ese es su As Bajo la manga Y es el juego Que podría explotar Más Que se podría Presumir Más De la potencia De Playstation 5 Pro Pasamos ahora Y es que Una desarrolladora Llamada Third Kind Está trabajando En Fable Está ayudando En Fable Usted dirá Bueno Si lo con Eso está bien Very nice Very good Yo me alegro mucho Se prenden Las alarmas Para muchos Se van a prender Prendan las alarmas ¿Saben por qué? Fue La desarrolladora Que realizó El port De Sea of Thief A Playstation 5 Ya empiezan A decir Fable Llegará A Playstation 5 Se prenden las alarmas Hay mucha gente Diciendo eso Que ya Eso quiere decir Que si están Trabajando en Fable Están trabajando Para la versión De Play 5 Y bueno Viendo la situación Que hoy en día Lamentablemente Está pasando Xbox Una situación Para muchos usuarios Otro no le importa Otro dice Mientras me siga Beneficiando Yo sigo allí Y bueno Si yo no tengo Que pagar 70 dólares 80 euros Y yo pago Game Pass A mí no me importa Eso Hay otro que dicen Hay otro que no Hay otro que no le gusta Que los exclusivos Lleguen Porque debilitan La consola El bando Está dividido En ese sentido Hay gente Que le importa Hay gente Que no le importa Como ya dijo En el bloque Pasado Uno Que hay muchos Que dicen Que se van Y no se van Nada Entonces Que es lo que Se dice Ahora bien Puede ser Que la desarrolladora No esté trabajando En un port Y sea un Soporte Eso podría ser Una posibilidad También No están trabajando En un port Y están ayudando Pero también Si ya trabajó En Sea of Thief Para llevar a la versión De Play 5 También Existe La posibilidad De que estén Haciendo el port De Fable A Playstation 5 Bueno Mucha gente Vuelvo y repito Le importa Un pimiento Otro Le duele mucho Ahora Mi pregunta es ¿Cómo Se sentiría Usted Como usuario De Xbox Si Fable Termina Llegando A Playstation 5 Le molestaría Le parecería Bien O lo ve bien O lo ve mal O no le gustaría O ya usted Es consciente De que Phil Spencer Dijo Microsoft Nos ha Apoyado Mucho Y ahora Necesita dinero Y le estamos Buscando dinero Ahí debajo Los comentarios Desahóguese Me gustaría Me gustaría ver Los bandos Que piensan Si Fable Termina Llegando A Playstation 5 Señores Muchas gracias Por el apoyo Gracias por estar Apoyando siempre El canal Y nada señores Hasta un próximo video Bye A todos A todos A todos A todos A todos